Ya lo dije al principio del programa, que en esta tercera temporada y sobre todo en este primer programa lo que quería era estar rodeada de amigos, porque de esa manera te sientes todavía más arropada y todavía sabes sobre todo que vas sobresegura, que es lo más importante. En esta entrevista, en este tez a tez que voy a tener ahora, ya la conocéis, porque ha estado muchas veces a mi lado, cerca de mí, la conocí aquí y desde entonces ha dejado huella en muchísimas acciones que se han ido desarrollando y sobre todo ha dejado una huella en mí como persona ya, como persona porque la admiro y lo sabe ella, aunque la dé rabia que lo diga profundamente. Estoy hablando de mi querida Lourdes Verdeja, presidenta de la Asociación Tolerancia Cero Bullying. Hola, Lourdes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nuevamente. Jolín, en la tercera temporada ya. Ya, bueno, esto es por capítulos. Ya, por capítulos. Bueno, nunca pensé yo que iba a estar así tanto tiempo. Fíjate que pensé yo que empezaba en la televisión. Yo iba a ser por una corta temporada y llegaste tú ya. ¿Dónde estamos ya? Ya nada de las navidades. ¿Cómo se pasa el tiempo? La verdad es que sí. Se pasa muy rápido. Sí. Francamente rápido. Y no nos damos cuenta, pero es así. Sí. Nos pasa, bueno, eso. Cuando somos mayores se nos pasa muy rápido. Cuando somos pequeños seguro que la preguntamos a Vega o Icia y dice, jo, no llegan nunca las vacaciones de verano ni de navidad. Yo les digo que no tengan ganas de crecer. ¿A que no? Que no corran. ¿A que no? Que tienen tiempo para todo. Bueno, Lourdes, para los que no lo sepáis, como ya os he dicho, es la presidenta de la Asociación Tolerancia Cero Bullying. Una persona muy comprometida, no solamente ella, sino como ya os le he dicho en otras ocasiones, pero a lo mejor es la primera vez que la veis, pues comprometida con todos los que la puedan necesitar, tanto niños como familias. Y sobre todo comprometida no solo ella, sino comprometida toda su familia. Porque, como siempre digo, van en bloque a todos los sitios y la acompañan. Es importante. Es importante tener cerca la familia en estos casos, sobre todo porque conocemos otros en que no están tan unidos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar, Lourdes, de esa última acción que se desarrolló el 26 de octubre en el Marqués de Santillana, sábado a las 12 de la mañana y que tuve el honor de presentar en el que trajiste a asociaciones de toda España y que desde luego que fue algo que se nos quedó corto, lo hablábamos antes de empezar, se nos quedó corto y que yo creo que para próximas ediciones, que seguro que las habrá, pues habrá que hacerlo en un tiempo por la mañana, un descanso para la comida y después por la tarde para poder tener un debate más amplio todavía y sacar conclusiones. Estuvieron, desde luego, todos los partidos políticos, unos más representados que otros, pero estuvieron todos. Estuvieron todos. Estuvieron las fuerzas de seguridad del Estado con nuestro querido Simón Jorge. Sí, el teniente Martín. El teniente, sí, que bueno, siempre está allí. Y sobre todo con un policía que me dejó que me dejó una huella impresionante, que he whatsappeado algo con él y que es el que está al frente del proyecto Alexia. Sí, la verdad es que es un encanto, Salva, ¿no? Salva. Por la mañana vino bien prontito para hacer unos talleres de aprendizaje de lo que lleva él en su proyecto y luego vino al centro. Nos dejó el IES Márquez de Santillana trabajar las dinámicas contra el acoso escolar, de prevención y él vino a aprender, ¿no?, con su marioneta. Y yo me he llevado muy buen sabor de boca y él creo que también se lo ha llevado, ¿no?, porque, es decir, le traeremos, vendrá, vendrá porque quiere, queremos seguir trabajando en conjunto, ¿no? Trabajar desde la prevención desde los más pequeños hasta los más adolescentes, que cada vez se genera más la violencia en niños muy pequeñitos. Entonces, hacerles entender que eso no es el mejor camino, ¿no? Si tendrá por ahí, Alfonso, alguna foto de Salva y de su marioneta. ¿Qué es el proyecto Alexia, por ejemplo? Explícalo para los que no lo saben. Bueno, pues la verdad es que yo tampoco le conocía mucho, pero sí hablamos antes de este evento. Además, muy comprometido, vino, se pagó su viaje, hizo la actividad totalmente gratuita. Trabaja con una marioneta que es negrita y trabaja desde los más pequeños, desde las cosas más sencillas, ¿no? El tema de la circulación, que tiene que llevar el cinturón, etcétera, etcétera, hasta los abusos sexuales, que es lo que más trabaja, que es lo que más encuentra en niños más pequeñitos. Es decir, a través de la marioneta, enseña a los niños cuáles son las acciones en que ellos tienen que estar alerta. La marioleta se lo hace mucho más. Cómo no hablar con extraños, cómo cuando se pierden buscar un policía, buscar un adulto, escoger qué adulto tienen que buscar, no sirve cualquiera. Como con la playa, ¿no? Me sorprendió una acción de un niño que le dijo, bueno, yo si estoy a la playa le escribo una nota a mi madre y me voy al agua. Un niño de seis años. Y le dijo, pero no puedes hacer eso, ¿no? Y él decía, sí, sí, sí lo puedo hacer, ya lo he hecho, inclusive ya lo he hecho, ¿no? Entonces, él les dijo, no, no, tienes que cogerte, ponerte de pies, siempre buscar una mamá o un papá que tenga algún niño, no sirve un papá solo ni una mamá sola, sirve buscar a alguien que siempre tenga niños. Entonces, claro, te da pista porque alguien se puede aprovechar de ese menor en ese momento y alguien que lleva un menor no se puede, no se, no piensas que se va a aprovechar de ese niño. Sí, sí, eso desde luego. No, bueno, pues es lo que transmite a los más pequeños, ¿no? Al final, el proyecto alesial va por ese cauce. Y ahora, como mucha gente le pregunta por el acoso escolar, mi hijo sufre acoso, mi hijo… Pues entonces, en edades muy tempranas, se debe trabajar la diversidad, la tolerancia, la efectividad. Entonces, se va a trabajar desde la marioneta, ¿no? Y una marioneta oscura a nadie le importa, el color de la piel. Sí, es verdad. Nadie pregunta por el color de la piel. ¿Pregunta por qué no es blanco, por ejemplo? No, somos nosotros los que ponemos etiquetas a él. Porque los niños no ponen etiquetas. No, los niños desde luego que no. Bueno, Lourdes, este, lo que decimos, este congreso, esta sesión, que se desarrolló, que ahí tenemos imágenes de ese día, en el marquero de Santillana llevó muchísimo trabajo. El hablar, porque estaba, estaba, teníamos ahí el ayuntamiento de Torrelavega, desde luego que ofreció su ayuda, sobre todo desde la concejalía de Borja Seiza Humada y desde la concejalía de Jesús Sánchez, que fue el que pagó todas las comidas y todas las estancias de las personas que vinieron. Pero claro, la gente no puede desplazarse y como, por ejemplo, hizo Salva pagarse su viaje, su estancia, su nada. Todos, menos, no, realmente tanto Salva como todos los demás les pagó sus dietas, pero sus viajes vinieron de Alicante, de Cáceres, de Galicia, vinieron de muchos sitios, se pagaron su propio viaje, o sea, su kilometraje, todo, gratuitamente, o sea, es que inclusive Marivego se pagó hasta su propia estancia, vino con su familia y se lo pagó ella. No, no, desde luego, desde luego, algo como siempre decimos, nada surge de la casualidad y actuemos, no salió fruto de la casualidad, salió de un intento de puesta en común por parte de diversos colectivos de toda España, de algo tan importante como y tan lexivo como es el acoso escolar, como es el acoso escolar. Pero lo que digo, el Ayuntamiento de Torrelavega, el Instituto Marqués de Santillana… Sí, estuvo Nicasio, vino de vacaciones, de traer a nuestros hijos de Roma e inclusive Carolina también estuvo y luego hubo profesores y algún otro director estuvieron, pese a que yo pensé que podía haber venido más, que se hubiesen implicado más, pero ahí estuvieron. Pero desde luego estuvieron ahí, después tuvimos también a Morante, que puso ahí vino y queso, que ya no me dio tiempo porque me tuve que ir, que además me preguntabas, Morante, ¿qué tal estaba? Digo, el vino, digo, pero si me he ido, tuve que pescar a correr que ya era muy tarde, que era un sábado y era muy tarde, porque es que la idea era haber acabado, empezamos a las 12 y era haber acabado a las 2 de la tarde y acabamos casi a las 4, casi a las 4, pero bueno, de verdad porque eran las 4 de la tarde y teníamos otros compromisos, pero si no hubiéramos seguido y porque mucha gente se tenía que ir, tenía que coger el tren, etc. Ellos vinieron el día antes, se hizo, según veíamos, la gente salía de trabajar y se ponía en marcha, o sea, caminó a Cantabria, ¿no? Entonces, claro, yo ahí sí que es verdad que un poco en la organización pues lo podía haber puesto un poco primero, el problema es que yo quería que aquellas personas que venían de fuera descansarse y quizás, bueno, pues la organización, como se me ha criticado, pues igual no ha sido la mejor, pero sí que es cierto que es la primera vez que se mueve a tantas personas y... ¿Cuántas personas vinieron de fuera, Lourdes? Bueno, pues eran casi 20, 20 personas y luego después vinieron familias de fuera, que eso sí que me dejó, pues familias que las hemos ayudado en algún momento determinado y que me sorprendió que cogesen el coche y viniesen hasta aquí solo para este evento. ¿Cuántas personas acudimos ese día? Bueno, yo conté, yo estuve, conté unas 150 personas. Podríamos haber sido más, pero bueno, todo va andando. Sí que cogimos un sitio muy grande, porque bueno, gracias a Eliex Márquez de Santillana nos prestaba todos los servicios. Sí, todos. Y sí que igual, pues parecía que estaba aquí, pero contando lo que son todas las butacas, pues se hizo eso, unas 150 personas y la verdad es que para mí, bueno, pues fue un número bueno. Dentro de lo que yo hubiese pensado que más gente se hubiese animado. Tuvimos, lo que digo, representación de todos los partidos políticos. El presidente de Cantabria se disculpó, además se disculpó dos días antes conmigo, que estuve con él en una cena del premio Mujer Empresaria de este año, pues le pregunté, porque él llegó solamente para hacerse la foto ni se quedó a la cena tan siquiera, que ya sabéis que Miguel Ángel Rodilla nunca se queda a las cenas. Va, da su discurso y se vuelve para casa porque no le gusta hacer nada fuera de casa. Y estaba yo con su mujer, con Aurora, y me dijo que era imposible porque ese día tenía cuatro actos por la mañana a casi casi la misma hora y además todos súper lejanos de Torre de la Vega. Dice, porque me decía su jefe de gabinete, si hubieran sido cercanos, se acerca en un momento, está un rato, da una parrafada larga, ya sabes que nuestro presidente se quedas largas, pero le fue imposible, se disculpó, desde luego nada que decir de él, porque sí que es verdad que siempre que se le ha pedido ha sacado la camiseta en cualquier programa de televisión al que ha ido. Y volveremos a decirle que la vuelva a sacar. Sí, y volveremos a decirle y la va a sacar encantado, eso ya lo sabes, porque es así. Después estuvo también el alcalde de Torre de la Vega, un ratito, porque había también muchos actos, pero vino el alcalde de Torre de la Vega, Javier López Estrada, que además llegó y estuvo un ratito y después se tuvo que ir, estuvo del PP Marta Fernández Teixeiro, también estuvo Joaco, Joaquín Verjano, López Verjano, y también estuvieron muchos componentes de las juventudes del Partido Popular, que estuvieron todos ahí en filita y estuvieron durante mucho rato. Realmente, realmente, las juventudes del Partido Popular quizás hayan vivido de cerca mi historia y quizás alguien que compone ese grupo vivió con mi hija, la acompañó durante muchísimo tiempo y fue la que dio la voz de alarma a decir que estaba sufriendo acoso escolar. O sea, quiero decir que ya no solo sabían que eso es real, que pasó, sino que apoyan este... No, no, estuvieron prácticamente, puedo decir que estuvieron prácticamente todo el tiempo, incluso Marta se tuvo que ir a otro evento, ya digo, a otra cosa que había ese día por la mañana. Que hubo muchos eventos ese día. Y ese día parece que les cogimos y ellos se quedaron, ellos se quedaron. También por Torre de la Vega sí estuvo Blanca Rosa Gómez Morante, un partido que también te apoya muchísimo. Sí, la verdad es que compartimos muchas cosas y creo que ya es hora de que nos empecemos a conocer todos. Después, por el Partido Socialista, estuvo además de Borja, Borja Saizahumada, como concejal estuvo nuestro teniente alcalde, José Manuel Cruz Villadero, que ya sabéis que a cualquier acto que se haga de la Asociación de Tolerancia a Cero Bulli, allí está José Manuel en primera fila. Él vino más tarde porque había más actos, se marchó y volvió otra vez. Porque realmente yo creo que Cruz con nosotros siempre ha tenido, hemos tenido un apoyo con él. Con todos también, pero con Cruz digamos que desde el principio como que dijo, te voy a ayudar y ahí voy a estar. Y hasta que se marche al Senado, si se marcha, pues bueno, yo siempre seguiré diciendo que no soy de ningún partido y soy de todos. Al final soy de todos aquellos que me pueden apoyar y ayudar, ¿no? Entonces Cruz siempre ha confiado en mí y a mí eso me gusta. Sí que es cierto que discrepo con él, igual que con todos. Es que estaría bueno, nadie tiene la verdad absoluta. Al final, al final, yo sé lo que vivo desde dentro y ellos solo pueden saber lo que vives desde fuera. Y bueno, la verdad es que agradecida de todos los que han venido, desde el alcalde, desde Javier Estrada, hasta José Manuel, inclusive. Después también de Ciudadanos. Sí. Nos acompañó mi queridísima Marta García Martínez, que es diputada, ya sabéis, en el Parlamento de Cantabria, y Rubén Gómez, que ya sabéis que se presenta como número uno al Congreso de los Diputados. A los Julio. Y también Julio Rechidiel, eso es, que es concejal del Ayuntamiento de Torre de la Vega. Así que es verdad que a Rubén yo le hice un comentario antes de empezar, a Gina Gache y se lo dije, y le dije a ver si podéis llevar este tema al Parlamento de Cantabria. Por favor, por favor, y desde luego fue alguien que, al tener que irse, porque vuelvo a repetir, ese día había muchos actos, hizo una nota de prensa relativo al actor al que acababa de acudir. Desde luego es de agradecérselo. Sí, aquella visibilidad que se nos ve, es... Mira, Asú, estuvo también Pablo, Pablo de Puente San Miguel. Ah, Pablo, sí, Pablo Diestro, alcalde de Puente San Miguel del Perro, por supuesto que sí. También estuvo Mónica de Podemos. Mónica de Podemos, que se quedó hasta el final. O sea, Mónica para mí ya no es parte de un grupo político que sí, lo es, pero también se queda hasta el final, pues bueno, porque Mónica ha apoyado esta causa siempre, por motivos que muchos sabemos y porque, bueno, ella cree en nosotros. Entonces, bueno, desde el principio hasta el final se quedó escuchando, apuntando y viendo qué se puede llegar a hacer, ¿no? También, que yo no lo sabía, también vino algún integrante de Vox, por lo tanto tuvimos, que yo no lo sabía, me lo ha dicho Lourdes hace un rato. Sí, vino Sonia. Exactamente, hace un rato, pero desde luego es de agradecer que todos los partidos políticos estarían representados y vinieran y se implicaran. Se unen a una misma causa. A una causa que, como ha dicho Lourdes, no tiene color, no tiene color. Lo dijo Borja perfectamente, aquí no hay siglas ni colores, aquí somos personas todos y nos puede tocar a cada uno y aquí se han atendido, en esta asociación se han atendido personas de PP, PSOE, TRC, Izquierda Unida. Absolutamente de todo. Sí que es verdad que se echó en falta a alguien de la Consejería de Educación. Sí. No solamente lo echamos nosotros en falta, sino que también madres, madres que estaban allí, concretamente, estamos pensando en la misma persona, una chica que era abogada, que fue muy locuaz, además, pero que desde luego lo echaron en falta de que no hubiera nadie de Consejería de Educación. Es verdad que la consejera se excusó porque tenía un viaje, pero sí que es verdad que no mandó a nadie tampoco. Mira, esta mañana habla con... Esto no es una crítica, ¿eh? No, 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 al contrario. Al contrario. Estamos poniendo en común todo lo que ocurrió para los que no acudisteis. En contrario, al contrario, creo que es algo constructivo, ¿no? Esta mañana he hablado con Convivencia y el chico que está en Convivencia, que es muy agradable, muy majo, le estaba comentando ciertos casos y le dije, bueno, ¿y cómo no vinisteis? Actuemos. Y me dijo, bueno, tenía un viaje preparado, pero encima me mandaste la invitación y ponía el nombre de un alcalde. Y le dije yo, bueno, porque al final haces corta y pega, corta y pega, corta y pega. Y digo, pero iba dirigido a vosotros. Y ya me explicó que tenía un viaje preparado y demás, ¿no? Al final no puedo culpar a nadie de que no venga. Sí que te sientes decepcionada, ¿no? Porque dices, esto es la importancia que damos al acoso escolar. Esto es lo que decimos, que vamos a luchar, pero sin embargo, a nadie nos interesa escuchar. Lo que sí vinieron son muchos padres. Sí, muchos padres. Y muchos padres lloraron. Y muchos padres estuvieron reviviendo lo que habían vivido con sus hijos. Porque yo estuve por todos los lados. Salieron madres. Salieron madres. ¿Valientes? Valientes, sí. Porque muy pocas... Salió una chica escritora que había sufrido acoso escolar. Y que ha escrito un libro. Y que ha escrito un libro. Salieron de todas las asociaciones. Sí. Además, asociaciones interesantísimas. Yo creo que todas. Estaba pensando en la de Prana Mayak. Esa señora me cautivó. Yo creo que todas. Yo creo que todas aportaron lo que nosotros venimos luchando, ¿no? Todas dieron luz. Luz a un problema social que nos intumbe a todos. Y que no nos gusta escucharle. Y que al final la gente que... Y luego estuvieron los chicos de la APP. Los chicos de la APP, efectivamente. Enrique y sus compañeros. Después en la comida lo hablábamos. Ojo, qué gran esfuerzo hacer lo que estamos haciendo para que gente que debería de estar allí escuchando no estaría. Pero bueno, nuestra manera de pensar es... Bueno, estamos aquí. Y nos estamos uniendo. Y no estamos siendo solos. No estamos yendo cada uno por un camino. Nos estamos uniendo para algo positivo. Que es que haya cambios. Y que cuando este gobierno... Si algún día se... Tenemos gobierno. Tenemos gobierno. Tenemos que ya sí, dentro de poco. Pues iremos al Congreso de los Diputados. Inclusive, cediremos audiencia a la Casa Real. ¿Sí? ¿Por qué no? Es el jefe de... ¿No? ¿Por qué no? Entonces, estamos viendo que vamos a dar pasos en firme. Igual lo hacemos más... Bueno, poquito a poquito. Pero vamos a seguir dando pasos firmes para que haya esos cambios. Esos cambios que la ley nos impide dar. Lo que sí quedó claro es, primero, el poder de convocatoria, que es real, de Lourdes. De Lourdes. Esos padres, lo que digo, con esas caras. Yo los veía desde lo que es el cine escenario, ¿no? Y... Porque no olvidemos que Lourdes empezó en esta lucha por algo que vivió en casa. O sea, que mejor que ella, no lo conoce nadie. Siempre lo he dicho. Como amiga y como persona muy cercana a ella, en muchísimas ocasiones, y que nos hemos ido a tomar algo. Nosotros en grupo, pues con Alfonso, con las niñas, con su marido. Pues sé que el teléfono de Lourdes, en cualquier momento, no llegan chistes, ni emoticones. Llegan llamadas y fotografías que te pueden... O dibujos. Poner los pelos de punta. Puedo decir que a mí nunca me ha enseñado nada. Pero, por supuesto, porque... Solo lo sabe la gente, que lo tiene que saber, que son aquellos profesionales que están detrás. Pero sí que es verdad que es algo a tener en cuenta. Y sobre todo, por lo que dije ese día y por lo que no me cansaré de repetir, porque todavía hay personas que ponen en duda el por qué Lourdes está en esta asociación. He oído de todo. Que si se lucra, que si saca dinero, que si a lo mejor es ella la causa de que esta asociación no tenga más visibilidad. Estoy pensando en un comentario del otro día que hemos comentado antes de empezar en las redes sociales. Ya sabemos lo que son las redes sociales. Pero, os puedo asegurar, estoy cerca de ella. Y sé que lo hace a partir de nada. Que si necesita camisetas, pulseras, lo que sea, tiene que pedir dinero. O tiene que pedir a alguien que se lo compre. Porque la asociación no tiene nada. Hace poco ha recibido mil euros, ¿verdad? De la asociación de mayores. Incluso hubo alguien que lo puso en duda. Bueno, que todavía no lo hemos recibido. Es decir, Borja ya está y nos lo va a entregar esta semana porque hay que hacer trámites para que vea que todo es legal y todo es transparente. O sea, realmente nosotros no hemos recibido ninguna subvención de ningún tipo. Sí es verdad que hay una subvención que nos la va a dar el gobierno de Cantabria. Aprobada en el Parlamento por Verónica de Podemos. Que la llevó al Parlamento y que todos los parlamentarios la aprobaron. Es una subvención de 12.000 euros que todavía no ha llegado. Está aprobada, pero ya van a hacer casi dos años y esa subvención todavía no está en la cuenta. Que quede claro. O sea, es que yo no tengo que justificarme por nadie. Yo lo que sí quiero es que la gente que hable, que hable con papeles en la mano. Porque al final lo que intentan es distorsionar una imagen a la ciudadanía. Pero aquellos padres saben perfectamente que yo no les pongo una ficha de socios cuando llegan y les digo, tenéis que pagar si os llevo este tema. Ahí pueden hablar los padres. Inclusive, ayer mismo estuve hablando con una persona que es muy interesante y me dijo, te durará la asociación lo que te dure la ilusión. Y yo le dije, pues todavía me queda mucho por tirar para adelante. ¿Por qué ilusión tienes? Porque ilusión tengo. Si es verdad que cuesta, cuesta a veces. Y cuesta a veces decir, y me lío la manta a la cabeza y lo mando todo al garete. Porque viendo muchas veces que peleas contra un muro y ese muro cuesta partirle. Entonces tienes que aprender otras estrategias para intentar que ese muro no te detenga. Y es lo que hago. Al final es que emocionalmente me intentan destruir. Pues bueno, que digan lo que quieran. A partir de ahora ya es que no son previos avisos. Ahora ya son demandas que se pondrán en el juzgado. Y ya está. Y voy a seguir con mi historia. Porque creo que en esta historia jugamos un gran papel. Y con tus miserias, porque se dice así bien claro, con tus propias miserias estás ayudando a mucha gente. Y quizás yo en algún momento hubiese necesitado esa ayuda que nadie me dio. Porque no había asociación cuando tú empezaste. Bueno, sí que es cierto y no lo puedo decir. O sea, yo hablé con la asociación de Asturias, con Encarna. Y Encarna sí que me guió. Me guió a través de un teléfono. Ya, pero tú fíjate. O sea, de aquí tuviste que llamar a Asturias porque no había nada. Sí, y Encarna me guió. Y la verdad es que esas palabras de consuelo me sirvieron. Que es lo que hoy les sirve a muchas madres que llaman a mi teléfono. Esta mañana he recibido un WhatsApp en el cual me dijeron, gracias, mil gracias. Es el segundo día de mi hija en otro centro, porque ya más tengo que cambiar de centro. Y mi hija sonríe. Y mi hija es feliz. El segundo día. Es que eso es curioso, ¿no? Es decir, es de las pocas situaciones. De todas maneras, yo le he dicho ya en muchas ocasiones, tantas veces que hemos hablado y tantas veces que ya se ha acercado a mi oficina. Y ya se lo he dicho muchas veces, que a mí me da la sensación de que el bullying o el acoso escolar está viviendo una primera etapa semejante a la que vivió, a la de violencia de género, que parece que era algo que había que tapar, que había que ocultar, que había que... Es el adecenso de la violencia de género. Exactamente, qué vergüenza y que ahora mismo nos parece algo que es que hay siempre que visibilizar y tenemos que estar atentos. Sin embargo, esto parece que está pasando por el mismo camino, por un camino muy tortuoso. Pero de todas maneras, lo que está claro es que es de las pocas situaciones en que la víctima, aunque no olvidemos, víctima son las dos partes. El acosado y el acosador. Nunca lo olvidemos. Estamos hablando de niños. De niños. Por lo tanto, víctimas son los dos. Pero es de los pocos casos en que la víctima es la que se tiene que ir y la que se tiene que trasladar y la que parece que se va con el estigma. No, bueno, es que la etiqueta ya se la ponen desde dentro. A veces no entendemos. Los adultos ponemos enseguida etiquetas. Y el raro, el peculiar, la diferencia es de que son cosas de niños. Espera, espera, que es que este tiene una discapacidad, entonces es que masifica, etcétera, etcétera. Yo ya estoy cansada de escuchar esas cosas. Yo creo, hoy mismo, a un niño que le derrociaron con lejía, bueno, más otras cosas, le dijeron que tenía que llevar al niño al psicólogo, le dijeron que tenía que llevar al niño al psicólogo para hacerle más fuerte. Entonces yo le contesté a la madre, ¿y tú qué le dijiste? Dice, me quedé callada y yo le dije, ¿y no le dijiste que a los otros niños que le rociaron con lejía o le pegaron, le agredieron durante un tiempo, nos tendrían que ir ellos al psicólogo? Y dice, espera, espera, que vuelvo y se lo voy a decir. No caí, me quedé en blanco. Es verdad que tenemos que ayudar a nuestros hijos a que tengan habilidades sociales, pero si tú le quitas un problema, los niños vuelven a ser felices. Exactamente. Si es que al final... Aparte de que en una sociedad tan inclusiva como la que queremos tener, que lo que queremos es tener una sociedad inclusiva en que nadie se sienta fuera de ella, en que tanto las personas que tienen una discapacidad, las personas que vienen de fuera, las personas con múltiples situaciones, estén dentro del grupo, lo que no podemos hacer es sacarles. Es, te sacamos, te llevamos a otro sitio y a ver allí, y a ver allí. Hay un caso que por eso llamé esta mañana Convivencia, por ejemplo, en el cual me sorprende. Me sorprenden ciertas actitudes que no las entiendo. No las entiendo como madre, pero ya como profesional, que yo también soy profesional de educación. O sea, yo tengo mis cosas. El hecho de cómo lo ves tú a cómo lo ven los demás, es que es muy diferente. Y tú dices, no entiendo. Entonces, llamé a Convivencia y digo, mira, como no soy capaz de entender este tema, que seguramente igual no es un caso de acoso, pero sin embargo, lo que me transmite esa menor es que está sufriendo un montón. Encargaros vosotros a ver qué es lo que está sucediendo. No, que su sufrimiento puede llegar a lo que no queremos nombrar. No, no. Que es el suicidio que ya se ha producido en muchas ocasiones. Ha subido a peligros. ¿Cómo perdió a su hija? Que no me toquen las narices. ¿Cuánto hizo su madre por esa niña? Ya era alguien roto. Ya estaba roto y ya no tenía solución. Tenemos que llegar a eso. Pero, ¿por qué? Es que yo, como hablo mucho con ella y tengo muchas, pues eso, muchas, no discusiones, es que no lo puedo entender. Es que es algo como de perogrullo, ¿no? El por qué tenemos tan clarísimo que en el momento que nosotros veamos una situación de violencia de género hacia una mujer, o a los nombres, pero normalmente, desgraciadamente, esa mayoría, hacia una mujer, tenemos que denunciarlo. Tenemos que denunciarlo. Seamos un vecino, seamos lo que sea, tenemos que denunciarlo. ¿Y por qué? En el caso del acoso escolar, parece ser que hay algunos centros, algunos, no todos, algunos, algunos, que lo que tratan es de taparlo y de que no se sepa que en su centro escolar hay un acoso y entonces dicen, no, no son cosas de niños. Les trasladamos, les mandamos, pero es que no pasa absolutamente nada. Si empiezan a trasladar al acosador, que vuelvo a repetir, son víctimas dos o tres días a casa, con eso se arregla todo. No, porque les estás regalando, les estás regalando, les estás dando un premio. Es que todavía les pones como peor, o sea, como decir, pues mira, si me porto mal y acoso, me mandan a casa y no tengo clases. Eso claro. No, y que inclusive, o sea, es lo que se quiere, o sea, es que a mí que me echen, yo ya tengo un line, ya todos me apoyan, ya soy el guay, ya hola guay, etcétera, etcétera. Seguimos dando dinámicas en las colegios. Lo malo, sí que es verdad Lourdes, es que en las redes sociales ya no se ven esos vídeos de menores, eso se han quitado prácticamente. Pero porque además estamos cortándolo nosotros. Porque las mismas redes sociales están haciendo, ahí están sirviendo de corte, es decir, esto no se va a publicar. Inclusive, a veces esas redes sociales, cuando sale, es para dar visibilidad, es que hay un problema. A mí no me gusta compartir cosas, pero es que hay que compartir ciertas cosas que dices, es que estás viendo que te están diciendo que no hay un problema y aquí tienes las imágenes. Es que ese es el problema, ¿no? Al final, mira, no lo digo yo, lo dice la fiscal jefe. Ha salido hace poco diciéndole que hay más violencia y que el acoso escolar hay que denunciarle, que no puede quedar así, sobre todo en las redes sociales, el ciberacoso, que queda impune y no puede ser porque destrozan a las personas y luego para volverlas a construir. Yo siempre rompo en mis talleres, rompo una manzana y les digo a los niños que si me la vuelven a poner otra vez bonita, bien, y me dicen que sí, que con celo y me la agarran y me la amarran e inclusive hasta la pintan ojos y dientes y boca y todo para decir que eso está perfecto. Sin embargo, cuando coges la manzana se vuelve a destrozar. El niño que sufre acoso escolar cuesta mucho volverla a reconstruir y por lo tanto siempre tendrá alguna secuela que llevará adelante. ¿Cuántos niños tenemos que son niños que ahora mismo no tienen autoestima? y cuando llegan a los 30 y los 40 ya ni te cuento. Al final es que se lleva. ¿Y cuántos niños que son acosadores y que los siguen llevando adelante y que se convierten en maltratadores? Claro y que no podemos permitirlo porque es el futuro. Entonces, no podemos dejar a esos niños abandonados. Es una de las conclusiones que se sacó allí. ¿Qué hacemos con los agresores? Hombre, hay que denunciar aquellos casos que nos llegan y que no hay remedio y que necesitamos que alguien de la justicia ponga remedio pero ninguna asociación quiere denunciar a nadie. No, no para nada. Al contrario. Incluso en ese día vino una chica de una psicóloga que venía hablando de los niños veganos y que hablaba de que algunos niños veganos en algunos comedores que no había un menú vegano pues había niños que les tiraban chuletas a la cara. No, no, que se ha suicidado un niño hace poco. O sea, chuletas a la cara. Es que es algo como que se ha suicidado un niño hace poco. Un niño, me parece, no te quiero mentir si tiene 8 o 10 años. Se ha suicidado. O sea, que es que estamos hablando del suicidio y dice, aquí en Cantabria no pasa. Que sí pasan cosas. Que sí pasan. Y quien no se suicida igual se está autolesionando y quien no está dejando de comer y quien no está vomitando o comiendo. ¿Por qué en Cantabria no hay estadísticas? Bueno, pues muy fácil porque lo vimos el otro día. Es decir, que todas las comunidades autónomas tenían estadísticas y sin embargo Cantabria era como que estamos aquí en el mundo de Yupi. Bueno, yo siempre dejo a mi compañero Miguel que hable de las estadísticas. Yo desde luego en Europa Press salieron todas las comunidades en ese artículo menos la de Cantabria que dijo que esto era que se las pasaba en la administración pública pero no pusieron cantidad. Ya es que no había cantidad. Sin embargo, la fiscal jefe dice que hay más casos de violencia y dentro de esos casos de violencia hay más casos de acoso escolar en menores. Entonces, bueno, no sé si lo dice con estas palabras pero dice que hay más violencia y que el acoso escolar hay que denunciar lo que quede claro. Entonces, ya no lo digo yo. ¿Y quién engorda las estadísticas? Que se me ha juzgado de que yo engordo las estadísticas. Yo no las engordo. Si es que está... ¿Qué más quisieras tú que dijeras? Cero. Quizás ahora desde que estamos nosotros están resolviendo muchos más los conflictos. Fíjate. Quizás. Lourdes, es que una madre o un padre igual está en casa lo que pasa que parece que las madres tenemos esa intuición todavía más acusada. Pero los padres exactamente igual. Sí. Nota que su hijo está raro. Lo quiere ir al cole. Tiene pesadillas. No duerme. Come mal. Le produce... El lunes le produce como si fuera casi al patíbulo. ¿Qué puede hacer esa madre? ¿Qué tiene que hacer esa madre? Porque claro, un niño le va a decir es muy difícil que te lo diga salvo que esté en un punto ya imposible, ¿no? O ni eso. O ni eso. Pero ¿qué puede hacer esa madre? Me imagino que por aquí abajo Alfonso nos pondrá los teléfonos de la asociación de la ganancia de hacer bullying, etcétera, para que sepáis a dónde tenéis que acudir. ¿Qué es lo que puede hacer una madre que de repente ve todas esas alarmas que el otro día yo las fui enumerando? Todas esas alarmas dices que mi hijo tiene todo esto y yo lo noto raro desde hace una temporada y en verano lo noto más tranquilo y sin embargo llega septiembre y otra vez vuelve como a una vorágine. Los momentos que hay parones llega el viernes el sábado y el domingo cómo está tu hijo. Llega lunes el domingo por la noche y ya tu hijo tiene problemas. Al día siguiente te está expresando que no quiere ir al centro. De alguna forma te lo expresa. Me duele la barriga, somatiza, no quiero ir, te hago pataletas, estoy irritado. Tenemos una niña que lo que hace es insultar a los profesores para que la echen del centro. Es que es así. Y no quiero ir y nadie sabe el por qué y quizás no sea acoso si yo no digo que todo sea acoso pero hay que mirar, observar desde la distancia y ver qué es lo que está ocurriendo y sobre todo creer a nuestros hijos. Igual no les puedes creer un 100%. Yo no digo ni un 70, fíjate, ni un 50 pero un 40 sí. Y si nuestros hijos están expresando algo con su cuerpo. Yo, hay niños que no hablan entonces les mando dibujar. ¿Qué notaste de un tu hija? Que enfermaba. Mi hija enfermaba y que apenas quería relacionarse con otros niños de su entorno. Pero no de los niños de la calle que con los niños de la calle se relacionaba estipendamente. Con los del cole. Con los del cole. Y claro, al final te enteras, te sientas a hablar del psicólogo y empiezas a hablar de lo que le ha sucedido y te culpabilizas de todo lo que ha pasado porque eso un adulto no lo soporta. No. No se perdone porque se te pasa hasta luego. Se acabó. Pero ellos no tienen ni voz ni voto. Ese es el problema. No, y encima todavía a lo mejor se encuentran con sus padres que tienes que ir al colegio. O escuchaste a padres y después de bambalinas se escuchan y por asentismo escolar porque su hijo no quiere ir al colegio y no quiere ir al colegio y no quiere ir al colegio y te echan encima a los servicios sociales. A ti que eres la víctima y no a la víctima acosadora ni a la víctima ni a los papás de los niños que agreden. Te echan a ti porque tú eres la que eres incapaz de llevar a que tu hijo sufra. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar de centro educativo. ¿Es justo? No. Pero es así. Y la realidad de lo que vivimos los padres es esa. Y encima te etiquetan como la problemática, la follonera, la que ve cosas donde no las hay, la que seguro que es sobreprotectora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que somos muchos, ¿sabes? Y somos muchos ya que queremos alzar la voz y decir basta ya. Cuando a un niño le tienes que meter a un psiquiátrico dices ¿por qué? Porque ha tocado fondo. Porque ha tocado fondo. Cuando un niño como un niño de 12 años tiene que tomar medicación para la depresión. Yo flipo. es que no, no es así. Un niño tendría que ser feliz y puedan haber otros agentes que estén empeorando la situación. Pero encima vas al colegio y lo que te encuentras allí son que te ridiculicen. Que te ridiculicen, que te roben, que te aíslen. Sobre todo, ayer vino un profesor muy interesado, la verdad, de un instituto. Estuve con él casi tres horas hablando que además estaba pachucha. Y el hombre vino desde Santander, es de un instituto de aquí, de Torlavega. Y el hombre me decía lo que más me preocupa es el acoso que hay de aislamiento. Cómo les dejamos, cómo vemos a niños solos deambular por los pasillos y no somos capaces de reconocer que les está pasando algo. Y yo le dije, ah, ¿por qué te fijas? Porque miras, porque tienes vocación, porque quieres lo mejor para tus alumnos. Es que yo no juzgo a todos los profesores. Como se me ha dicho, ni tampoco a todos los centros, ni tampoco a todos los directores. Ni a todos los directores que se trabaja en educación 14 años y sé que hay profesores maravillosos, directores maravillosos. Yo he estado con un director muchísimo tiempo y encantada de haber estado con él y volvería a trabajar mil veces con él y profesionales maravillosos. Pero también, como en todas las profesiones, está el tarugo que no hace nada o está la persona que mira para otro lado para no tener un problema. Eso está. Porque también tienen responsabilidades muy serias y si aceptan que hay un problema de acoso, a veces se les puede denunciar a ellos, inclusive. Ya, ya, ya. Desde luego. A lo mejor si eso fuera tan verdaderamente así, a lo mejor no. Hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Pero los cambios tienen que venir ¿desde dónde, Lourdes? ¿Desde la administración? Hombre, desde la administración pública. Yo cuando he estado con Marina me dijo que necesitaban tiempo. Que esto es como la violencia de género. Marina. Y que la ministra de Educación estaba muy preocupada por este tema. Pero a mí todavía yo siempre les digo que no tengo tiempo. Que estos chavales no tienen tiempo. Y que debemos tomar medidas. ¿Cómo? Una persona que es agresora puede convivir con su víctima. A ver, ¿cómo lo digo? Conviviendo todos los días cuando esa persona está sufriendo una situación bastante mala. ¿No? Por decirlo de alguna forma. Es que no quiero entrar porque es una cosa muy puntual que tendrá que resolver la fiscalía. Pero les están haciendo convivir a esas dos personas juntas. Si no es verdad me da igual para uno o para otro. No, no. Es así. Desde luego es así. Desde luego lo que está claro es que lo que dice Lourdes hay que tomar medidas ya desde la administración y que haga esa consejería y ese ministerio de educación que haga que los colegios tengan un sistema o tengan al menos un protocolo de actuación. No me salía un protocolo de actuación. El protocolo de actuación por ejemplo para mí no sirve y creo que se sacó en conclusión con todos. Vamos a ver si no sirve. Tendremos pero no es porque los técnicos lo hayan hecho mal sino porque habrá que hacer una mesa entre las asociaciones los técnicos y el ministerio o la consejería para poner una apuesta en común igual que se hizo el otro día para decir este protocolo no vale. A nosotros no nos dejen estar en esa mesa en Cantabria. En el observatorio de convivencia no nos dejen estar. ¿Por qué? Porque como dicen que no que somos agentes externos que no servimos pero si sirve la asociación de padres y sirve los step los que protegen a los profesores y sirve o sea es que me parece tan ridículo tan ridículo deberían de cambiarlo y deberían de dejarnos que la ley dice mentira si tú puedes hacer y cambiar el estatuto y puedes hacer muchas modificaciones las modificaciones que te den la gana dentro de la ley. Otra cosa es que interese escucharnos en esa mesa pero yo siempre digo una cosa que mis familias no son números son personas y detrás de esas personas hay familias sufriendo y que nos dejemos de tontería. El otro día ha venido una mamá y me ha llamado pensando que su hija era víctima y cuando hemos trabajado con la niña nos hemos dado cuenta que su hija era la verduga era la verduga o sea que ella pensaba que era la víctima y resulta que era la verduga claro y ahí hay situaciones que dices Jope y la madre darse cuenta y empezar a corregir a su niña es que es así es que al final somos padres los niños vienen con un dicen que con un pan debajo del brazo yo les pedí un libro de instrucciones y por tanto tenemos que coger y aprender sobre la marcha es muy fácil dar consejos pero al final tienes un niño y tienes emociones con ese niño y no quieres ver donde hay un problema quieres ver que bueno pues que eso esas soluciones vayan poco a poco y dándose ¿no? Asú Bueno Lourdes 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 Yo espero que te haya gustado estar con todas esas asociaciones Estuve encantada además todos tuvieron unas palabras muy amables y de verdad muy bonitas hacia mí lo cual lo cual pues pues les agradecí desde luego gente excepcional y me gusta me gusta estar cerca de todas esas gentes porque aprendes una barbaridad Aprendes muchísimo yo aprendí yo en ese momento no participé aprendí de todos y cada uno de ellos cada uno expuso lo que creía y yo luego después valoré cada palabra que se dijo allí o sea yo me he visto el vídeo he cogido apuntes he visto familias que no pensé que iban a estar apoyando pensando que las iban a etiquetar he visto una madre alzar la voz y decir basta ya basta ya sí además lo que digo muy bien me acuerdo que me dijo disculpadme si he hablado demasiado alto cuando ya cabe todo dice sí que es verdad que tu voz o sea te calma dice pero pero es que ni lo necesitaba y es una madre de un niño con una discapacidad el hijo eso es lo que me dijo yo solo puedo dar las gracias a todos aquellos cuerpos de seguridad que siempre están a mi lado que me apoyan que si veo que tengo alguna duda o se me va de las manos siempre puedo contar con ellos a esas personas que han venido y espero que la próxima vez vengan más porque es que tuvimos problemas económicos para poder extraer a todos aquellos que querían venir la próxima vez eso os lo aseguro no el año que viene además nos vamos a otra ciudad también se va a hacer y agradezco a bueno te agradezco a ti a Cantabria TV que siempre están con nosotros bueno y sobre todo agradezco a esas familias que alzan la voz y que dicen basta ya y que se unen a nosotros en un sufrimiento que es innecesario y sí que agradezco agradezco a todos los alcaldes a todos los políticos que estuvieron allí también agradezco a aquellos que no estuvieron también porque se dejan ver que este problema es algo que bueno es que no gusta hablar de ello ni escucharle aunque sea de todos aunque sea es un problema de todos yo siempre digo y aquí lo dejo es en esta historia jugamos un gran papel y no debemos de pasar página pues sí Lourdes bueno gracias un placer siempre gracias a ti ya lo sabes pues no nos queda otra cosa que decir que actuemos tenemos que actuar a los que no la conocíais pues os dais cuenta el por qué admiro tanto a esta mujer que además es la persona con menos oropeles que se da no se da ninguna importancia no que es lo más sencillo del mundo que la ves lo mismo con una coleta colocada no colocada la da igual ella sabe cuál es su fin sabe que está aquí para ayudar a los demás enferma no enferma con catarros sin catarros bueno hay a veces que cuesta hay a veces que cuesta que cuesta un poco más porque ayer ha hecho llegar la camiseta de la asociación a todo el mundo que ha podido pues va a salir con Manolo García saldrá la camiseta ah pues genial ayer mira fue una decepción para mí porque me presenté con fiebre a darle la camiseta a la ministra de justicia que me la pidió ella el día sí que además habías estado con ella y la verdad fue una decepción no podérsela entregar personalmente así que se la hice llegar o eso creo que se le hicieron llegar allá la conciencia de cada uno sí y la verdad es que a veces cuesta cuesta ese empujón de decir venga que hoy nos toca pero mira cada uno es como es sabe quién es de dónde viene y no se tiene que subir por mucho que que otros quieran pues no eso ya te lo digo ya os lo digo yo que la conozco de cerca y para nada para nada por lo tanto por eso por eso es mi admiración además de verdad de verdad por ella y por su familia por cada uno de los componentes os lo he dicho gracias y a vosotros os dejo nada un ratín de nada con la publicidad y ¡Suscríbete al canal!